Elivers, Elivers, yeah, yeah, yeah Pasas por mi mente, pero hay algo que es cierto Que tú eres libre y a nadie le coge pretexto Por ella hago el bien, yo me porto correcto Y luego comienzo a tetearte, baby, dame luz Si me coge en serio, me deja doomed Ella tiene el cuerpo on fire Quiere que la pinta y yo me pegue y la guaye I don't chase no hoes, pero por ella es Michael Mayer Ella es mi musa, ya le debo un de altitaje Pa' mí que me hiciste un hechizo Su ojos brillan más que los besaches que yo piso El que tiene sed, porque el agua dio el dicho Por mami tengo sed, de ti tengo apetito Bebiendo copa de tito Lo de nosotros era algo bonito Pero algo se convirtió en algo benditito Feliz, trita como el agua un de benito Quisiera ver ese culito Enferma es que nadie haga visto Pero ella no quiere nada de amor Para eso tiene un perrito Baby, dale, no le pare Tú y yo tamo al gare Tú me prendes como un gare Come on girl, you know I got it En Wistory Wallet Se metió una male Nada más quiere party Ya me dijo Zari Yo le doy hasta que amanezca No lo aparento, pero en la cama es una fresca Ya que la mujer su actitud no es tan seca Y de su corazón yo estoy mucho más cerca Y ella conmigo se confiesa Que mi relación a ella le interesa Espera que no le dé reversa Agarro el celular y comienzo Ate, teate, baby, dame luz Si me coges serio, me dejas doom Si tú me tiras en el carro, hago zoom Eres distinta, baby, tú no eres común Oh, 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 oh